Ingeniería Automotriz y Servicios, presenta Colonos del fraccionamiento Ciudad Olmeca del municipio de Coatzacoalcos, Veracruz se reunieron con personal de la Comisión Federal de Electricidad y Autoridades Municipales esto para dar solución a la problemática de energía eléctrica que presenta este conjunto habitacional En reunión realizada en el Palacio Municipal de Coatzacoalcos, Veracruz Colonos del fraccionamiento Ciudad Olmeca, personal de la Comisión Federal de Electricidad y Autoridades Municipales llegaron a un acuerdo para que la Comisión Federal de Electricidad no los deje sin el servicio eléctrico ya que hasta el momento este conjunto habitacional no cuenta con un contrato estipulado para recibir este servicio son más de 400 familias las que se veían afectadas por este problema La comisión que ven aquí presente nos dirigimos aquí al gobierno municipal para que interviniera y se le hablara a los actores principales de dicha problemática El día de hoy llegamos a algunos acuerdos uno de los principales es que ya no va a haber más cortes de energía el segundo se van a instalar los medidores pues esta indemnización habla de que es un cargo por estar colgados ilícitamente y es responsabilidad de Roma quien nos deja colgados ilícitamente no nos entrega la casa pero estamos con la energía ilícita entonces esta indemnización corresponde directamente al grupo Roma no sabemos ahí el tratamiento que le vayan a dar junto con el municipio para TBS Noticias TVSureste.com Ingeniería Automotriz y Servicios Presentó